Hace desarrollo humano a través de la doctora Susana Navallo y de todo su equipo de trabajo, viviendo, como lo dije en medio recién, desde que hemos asumido, hemos planteado la situación de ayudar, esto lo habíamos dicho también en campaña, de ayudar a quienes menos tienen, en una cuestión solidaria, que tiene que ver con eso, decidir, a ver, al que menos tiene, a ver, al que más hay que ayudar. Y dentro de lo que el municipio cuenta, con muchos pedidos, seguramente con muchas necesidades que tiene la gente, hemos tratado de priorizar cuestiones como esta. Así que esto ha sido una decisión que se suma a los distintos programas, ustedes están viendo que hay programas que vienen de la provincia, que seguramente ahora están haciendo la entrega, otros programas que tienen que ver con bolsón para celíacos, un programa que también hacemos esfuerzos desde el municipio que tienen que ver con la ayuda a quienes están estudiando afuera, que es el bolsón universitario, y esto que tiene que ver con un programa que se llama Comer en Casa, que si bien seguramente falta mucho, y esto lo cubre todas las necesidades de una familia para todo un mes, lo que nosotros pretendemos hacer es dar una ayuda para que, por ejemplo, Susana, si bien los comedores que existen están en necesidad, en muchas partes de la provincia y del país, creo que los municipios nos tenemos que involucrar y dar esta pequeña manito que para nosotros es un esfuerzo económico grande, porque si esto se multiplica con mucho más todas las otras cosas que estamos haciendo, seguramente uno puede tomar dimensión y lo que representa para el municipio como esfuerzo. Pero todo esfuerzo es válido si va para la gente. Lo que no sé, uno no entiende por ahí, durante mucho tiempo todas estas cosas no hayan llegado a la gente, que ya que el municipio no se haya equipado, que el municipio no tenga camiones propios, que el municipio haya parado las obras públicas y que se haya recibido mucha plata en este tiempo. Entonces, yo creo que Dios nos tiene que ayudar, Dios nos tiene que abrir los caminos, nos tiene que facilitar de alguna manera para que estas cosas, para que uno siendo transparente, para que uno siendo honesto, para que todo el equipo de trabajo fundamentalmente mire a la gente que más necesita y ahí estemos presentes que seguramente nunca vamos a poder cubrir todas las demandas que hay, pero sí está la voluntad de estar cerca de quienes más necesitan, de quienes están en situación de vulnerabilidad, de quienes tienen algún familiar que desgraciadamente tiene algún problemita, pero que evidentemente eso hace que la familia sufra más que otras y ahí es donde tenemos que estar nosotros como estados presentes para poder darles una mano en ese sentido. Cuenten con nosotros, y no que moramos, vamos a estar cerca de ustedes, nunca nos vamos a olvidar de la gente, nunca nos vamos a olvidar de los barrios, nunca nos vamos a olvidar de la necesidad y del hambre que hay en Libertador. Y vamos a hacer cada día más esfuerzos junto con todo el equipo que está acá para que podamos estar más cerca de la necesidad de la gente. Así que, en verdad, Dios nos bendiga a todos, Dios bendiga a la ciudad de Libertador y que nos permita, como digo, seguir mostrando ese camino que nunca nos aleje de la gente y que ojalá siempre podamos estar gente cerca de la necesidad que tiene justamente nuestra querida gente de Libertador y podamos seguir haciendo estos aportes y que vayan mejorando en el tiempo. Así que, ojalá, que sea una ayuda para ustedes, que lo tomen así y que esto sirva para que la familia se vuelva a convocar. Creo que es el momento que toda familia espera, ¿no? El hecho de poder acercarse a la mesa donde uno comparte o donde uno habla, donde uno cuenta las experiencias, lo que ha pasado el día y eso es lo que queremos recuperar y volver a comer en casa. Muchas gracias, Ikerro. Bendiga a todos.